Hola de nuevo chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es un tutorial de maquillaje. Hace muchísimo tiempo que venís pidiendo más tutoriales de maquillaje y sobre todo ahora para las fiestas. Por fin he podido grabar un vídeo y aquí estoy. En este caso me he decidido por un look bastante llamativo, como podéis ver los labios rojos y los ojos los he decidido dejar en tonos doraditos. Así el look completo es opcional, no es necesario que apliquéis un labial rojo, podéis dejar los labios un poquito más neutros. Y bueno, lo podéis seguir adaptando según pues lo que vosotras tengáis. Yo enseño todos los productos durante el tutorial, pero obviamente podéis utilizar cualquier otra sombra dorada, cualquier otro labial rojo. No es necesario que utilicéis los mismos productos. Espero que os guste mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica. Intentaré seguir grabando más looks para estos días festivos, como es la Navidad, el Año Nuevo y demás. Y nada, que si tenéis alguna sugerencia o alguna petición, no olvidéis ponerlo en comentarios. Y si estáis interesadas, quedaos a ver el tutorial. Un besito muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!